Buenísimos días de sábado, os vais a venir conmigo este fin de porque estoy de festival y son como las once y media, ayer me acosté porque ayer también había festival, festivales viernes, sábado y domingo. Ayer no grabé porque la gente que venía era DJ y nada más, no había cantantes ni nada y solo estuve, bueno, fui para un rato, luego la cosa se lió pero porque tuvimos que poner hojas de reclamaciones y me dormí como a las cuatro y media de la mañana. Entonces, bueno, quería haber dormido un poco más para esta noche pero me he despertado y ya no podía dormir. Ya os contaré lo que ha pasado en el festival porque ahora la verdad es que me acabo de despertar y tengo la boca como un zapato de la resaca que no bebí mucho ayer pero no sé, es que a veces no puedo ni hablar todo que está bebiendo agua todo el rato. Voy a ver si desayuno algo, aunque sea tardecillo, pero bueno, voy a comer algo que mi cuerpo necesita. Voy a preparar este vídeo que ya está subido pero tengo que ponerle el título y todo eso. Que este es el vídeo que se va a subir el domingo. Entonces lo voy a preparar, lo voy a dejar programado para que lo tengáis el domingo. Ya lo tendréis subido al canal cuando estéis viendo este vídeo, así que id a verlo que respondo vuestras preguntitas. Me he hecho para comer una ensalada de pasta con cebollita, huevo, tomate, un poco de queso, aceite y pimienta. Ya son como las 5, sí, son las 5 exactamente. Y me voy a meter a la ducha y ya voy a empezar a arreglarme y eso. Voy a hacerme el maquillaje, el pelo y ahora os enseño el resultado cuando acabe todo. Mirad, este es el maquillaje que me he hecho. La verdad que en mi cabeza quedaba mejor, pero bueno, no ha quedado muy mal del todo. He puesto aquí una estrellita y un brillante. La estrellita negra, juego con mi outfit y me he hecho purpurina en el pelo. No sé si se ve, pero ¡ay! Me encanta. Me encanta cómo queda. Y el outfit es este, que no sé si se va a ver bien. La verdad que no me termina... ¡Uff! Que lo parto todo. No me termina de convencer porque parece como un pijama. No sé. Pero bueno, sí que tenía un follón con la ropa porque estaba haciendo fresquillo por las noches, o sea, que hace calor porque estaba en verano. Y claro, pues yo me compré cosillas, a lo mejor así, pues de manga larga, finillas y tal, pues no pasa frío porque yo soy muy friolera, como lo sabéis. Siempre tengo frío. ¿Qué pasa? Que justo ayer llegó una ola de calor, o sea, un levante, un aire de levante impresionante que hacía 40 grados. Y claro, dije yo, ¿qué hago? Como que me compré un conjunto, luego otro tengo para devolver, en fin, un follón. Y al final, de repente cambió el aire y ayer incluso tuve frío en el festival por la noche porque hacía viento. Y al final el pelo, como habéis visto, me estaba haciendo un peinado aquí de esto de coger gomita. No me ha gustado. Y me lo he quitado, ¿vale? Y me he dejado el pelo así, me he hecho como una ondita con la plancha, tipo así. Y así es como voy a ir. Así que nada, voy a coger el bolso, ¡ay! Ponerme los pendientes. Y nos vemos en el festival. ¡Gracias! 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 Así está Para aguantar más esta noche Porque estoy súper cansada Tengo resaca, estoy mareada Estoy mareada perdida En la cabeza, tengo aquí una cosa Pero bueno No he podido dormir Ay, perdón Tengo esto aquí, que se me ha quedado la marca Del coletero este que llevo aquí Porque estaba así, apoyado Y se me ha quedado ahí la marca Voy a ducharme Y a arreglarme otra vez Voy a maquillarme Y voy a hacerme una cosa En los ojos que me hice el viernes, que no grabé Y era eyeliner negro Y luego por encima este azul Y por aquí también azul Bueno, luego lo veréis El problema es que me gusta mucho este Porque no se quita con nada O sea, no se quita con agua, nada Dejan estar ahí restregando fuerte Y el color me gusta un montón Lo que pasa es que está seco Entonces el otro día La lié muchísimo Para poder pintarme No sé si sacaré la punta Y darle la vuelta Que eso lo he visto yo en muchos vídeos Con unas pinzas Voy a probar Vamos a ver cómo sale esto Ay, que sale Que sale Ay Uf, pero esto no tiene punta Por este lado Pues nada Lo vuelvo a meter Ay, que ya no puedo meterlo Bueno, pues ya estoy lista Al final Los ojos me los he hecho con un Lápiz de mina Porque ese eyeliner Es que no he podido sacarle Pero bueno, creo que han quedado bien Me gusta Y me he hecho este peinado Porque no sabéis la que he liado con el pelo Porque es que tengo el pelo tan fino Que es que es imposible hacerme cualquier peinado Y me quería hacer una trenza tipo celpa Luego me quería hacer unos moñitos aquí No podía, no me salía Se me rebalaba el pelo todo el rato No se quedaba ahí Y al final me he hecho esto Que no me gusta Y encima por aquí está mal Pero bueno Es que ya no me da tiempo Porque es que llego tarde Como de costumbre Entonces me voy a ir ya Este es el outfit que me he puesto hoy Esto me lo abriré luego un poquito más Llevo un top debajo Vamos a ignorar mi habitación Porque está súper desordenada Pero es que no me da tiempo Así que bueno Pues me voy al festi Y ahora nos vemos La noche es la que te suplico Que no salga el sol Cántalo conmigo, América Bailando 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 Dominicano de rárquico Bailando Bailando Y Bailando 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 Mientras que el sudor está chorrando por el suelo Mientras que el sudor está chorrando por el suelo Mientras que el sudor está chorrando por el suelo Mientras que el sudor está chorrando por el suelo Mientras que el sudor está chorrando por el suelo Ahora lo va a parar Sé que me amigamos en toda la noche La noche Vamos a la discoteca 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 Te invito yo Me voy a armar y me voy a emprenderlo Hacer calor Hacer calor No tengo fácil, no lo he venido Y yo quiero volver Hacerte mil cosas y recordar Lo rico que fue Y yo quiero volver Hacerte mil cosas y recordar Lo rico que fue Y yo quiero volver Hacerte mil cosas y recordar Lo rico que fue Porque yo quiero volver Hacerte mil cosas y recordar Lo rico que fue Lo rico que fue Más fuerte Y yo quiero volver No quiero con ninguno ¡No, no, no, no! Tú no puedes ser rey si no tienes a la reina Esta noche for late, yo soy quien te de peina Cuando nos comemos tú y yo Nadie te lo hace, como lo hace la reina Como lo hace la reina Andada, 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 andada Andada, 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 andada Andada, andada, andada Te veo con ella, se que rapito te late Pero no hay competencia y yo le disum边 Hola, ya es el lunes y, vaya, perdonad la cara, pero es que estoy reventadísima. Me acabo de duchar entera porque es que yo necesitaba ya, me sentía asquerosa. Y, bueno, venía a despedir el vídeo ahora porque ayer llegué súper tarde y me acosté y tal. Pero no me voy a ir sin antes contar lo que pasó y voy a intentar resumirlo, ¿vale? El festival al que he ido es el Salinasound que se celebra aquí en Almería en Roquetas de Mar, ¿vale? Pues, el primer día que llegamos, o sea, la entrada es, el festival es de 7 de la tarde a 5 de la mañana, ¿vale? Ese horario está puesto en la entrada, está puesto en todas las redes sociales, vale, perfecto. Llegamos a las 7, porque, claro, yo he comprado la entrada VIP, que es frente al escenario, y te incluía barra libre de 7 a 10 de la noche. Entonces, pues, fuimos a las 7, pues, para aprovechar, ya que hemos pagado la zona VIP, para aprovechar la barra libre de bebida. Bueno, pues, llegamos a las 7 y ahí no se entra. Nos dicen, no, no es que todavía están preparando las cosas, están montando el escenario. Pero, vamos, ¿cómo te ponen a montar el escenario horas antes, el día, el mismo día que empieza el festival? Y va, bueno, pues, la gente es súper estúpida, ¿vale? Los que trabajaron allí, le preguntábamos, nos respondían súper mal. Bueno, la cuestión es que tenemos que entrar a las 7 y entramos a las 9 de la noche, ¿vale? Dos horas ahí, de pie, esperando. Claro, decimos, bueno, pues, nos han quitado dos horas de barra libre, al menos la aumentarán dos horas. Pues, vamos a decírselo, dice, no, no, es hasta las 10. Y decimos, pero vamos a ver, que nos hemos pagado para una barra libre, no es nuestra culpa que hayamos entrado dos horas tarde. Al final lo aumentaron una hora, bueno, nos quitaron una hora de barra libre. Después, uno de los cabezas de cartel de ese día, que era DJ Ballesteros, no apareció. Ese señor, pues no lo sé, no quiso venir, o a lo mejor era mentira y no iba a venir nunca, pero lo pusieron en el cartel para que la gente lo comprara, no lo sé, pero no apareció. Y nos echaron a las 2 de la mañana. O sea, a las 2 de la mañana se acabó la fiesta y nos echaron. Cuando se supone que termina a las 5. O sea, entramos dos horas antes y nos vamos tres horas después. Y ya dije, vamos a poner una hoja de reclamaciones. Pues vamos al sitio. Me voy a poner así, apoyando la mano, porque me duele tener la cámara para arriba. Yo quería hablar con el encargado. Casualmente nadie sabía dónde estaba el encargado. Yo necesitaba ir o no. En fin, quedamos al sitio de poner la hoja de reclamaciones y hay mucha gente. Vale, pues nos ponemos la cola y detrás nuestra había personas que después se fueron y mi amiga y yo nos quedamos la última. Toda la gente de fila detrás nuestra se aburriría de esperar y se fue. Y nosotras éramos la última. Vale, pues cuando llegan los chicos de delante que están poniendo la hoja de reclamaciones de delante nuestra, tardaron mucho. Y yo dije, quiero hablar con el encargado. Se lo dije a uno de ahí. Y me dijo, yo soy uno de los encargados que quieres. Y le digo, pero hablándome súper mal. Y le digo, ¿cómo que qué quiero? Digo, mira. Y empieza a contárselo todo. Y me corta de hablar y me dice, bueno, a mí es que no me tienes que decir nada. Lo escribes ahí en la hoja todo lo que tú quieras. A mí no me digas nada. Hablándome súper mal. Y yo, pero hola. O sea, es que estaba flipando. Cada segundo que pasaba estaba flipando más. Total, que los chicos de delante nuestra se empezaron a pelear. Yo me empecé a pelear con uno que trabajaba allí. Porque se puso a decir, yo no sé qué fue lo que le pregunté de la hoja de reclamaciones. Y me empezó a decir, es que con 30 años, porque me preguntó la edad. Es que con 30 años no sabes ni poner una hoja de reclamaciones. Hablando así todo el rato. Y yo estaba alucinando. Porque digo, es que encima de todo, que nosotras no tenemos la culpa. Y que lo han hecho mal ellos. Y nosotras estamos poniendo nuestra hoja de reclamaciones. Nos tienen que hablar así cuando saben que ha sido su culpa. Bueno, es que eso fue, vamos, surrealista todo. El caso es que nos toca poner la hoja de reclamaciones. Y claro, ya eran como las 3 de la mañana entre lo que habíamos esperado y tal. Y ellos ya se querían ir a dormir a su casa cuando eso acababa a las 5. Pero bueno, se querían ir a dormir a su casa. Y estábamos escribiendo la hoja. Y empezaban a decir cosas. Tipo, ¿sabéis qué la podéis hacer en vuestra casa? Es que ya va siendo hora de que cerremos esto. Y nosotros en plan, pero si es que esto se supone que debe de cerrar a las 5. ¿Qué me estás contando? Y una chica que trabajaba ahí, creo que en la barra o no sé. Empezó a decir... ¿Cómo fue lo que dijo? Es que yo ya tengo sueño, ¿eh? Me quiero ir a dormir a mi casa. Así que venga, daros prisa. Porque es que ya es hora de acostarse. Y yo... ¡Cula! Yo le dije, mira, perdona. Nosotros estamos aquí poniendo unas hojas de reclamaciones. No nos metáis prisa porque tú estás aquí cobrando hasta que te vayas. Y yo estoy aquí perdiendo mi tiempo, como lo he perdido, 2 horas. Porque ha empezado 2 horas después y tiene que estar en la calle esperando. Digo, no te quejes que al menos a ti te pagan, ¿sabéis? No es nuestra culpa. O sea, nosotros tenemos todo nuestro derecho de poner nuestra hoja de reclamaciones. Bueno, pues todo el mundo vacilando. O sea, a un nivel que yo no estaba entendiendo nada. Y un policía que ve allí, policía nacional. A lo mejor le preguntábamos algo de la hoja de reclamaciones. Que nosotros lo estábamos intentando hacer lo más rápido posible. Encima. Pues para que esa gente se pudiera ir. Y a lo mejor mi amiga y yo le preguntábamos algo de la hoja de reclamaciones. Tipo, pues tienes que poner la... La razón social de la empresa y tal. Y pues no la sabíamos. Eso no lo tenían que decir ellos. Y cada vez que le preguntábamos algo, el policía de atrás, señorita, menos hablar y más escribir. Que aquí nos tenemos que ir. Pero hablando así. Y yo diciendo, es que no es algo de mi asombro, te lo juro. Entonces, claro. Yo le contesto porque, mira. Yo soy una persona muy pacífica. Yo nunca he llegado a las manos. Yo no me suelo pelear. Pero cuando hay este tipo de injusticia. Y tú a mí encima me estás hablando súper mal. Porque es que hay muchas policías. No meto a todo, ¿eh? Pero hay muchos que se creen superiores a ti solo por ser policías. Y que pueden hacer lo que quieran, ¿sabes? Y me dio mucha rabia porque después como que le contestamos. Y empezó a decirnos que se callen ya y escriban no sé qué. Así. Y le volvimos a contestar y nos dijo, venga señorita, DNI. Dame el DNI. Y pensando, ¿para qué quieres mi DNI? Cuando a nadie se lo has pedido poniendo una hoja de reclamaciones. Que nosotros hemos estado ahí toda la cola viendo como la gente ponía la hoja de reclamaciones. Y tú no le has pedido a nadie el DNI. Bueno. Pues fue. Evidentemente porque le contestamos. Y no le contestamos ni insultándole ni nada. Simplemente diciéndole las cosas como son. Pero a él pues se ve que le molestó. Y nos pidió el DNI. Y yo le dije, ¿para qué quieres mi DNI? ¿Por qué me lo pides? Que me dé el DNI. Y le digo, ya, pero que quiero saber para qué. ¿Para qué me lo quieres pedir? ¿Por qué? Que me dé el DNI, señorita. Te lo está pidiendo la autoridad y me lo tienes que dar. Digo, no, no. Si yo te lo doy. Pero es que me podrías contestar. Pero bueno, no me contestó porque evidentemente no tenía un por qué. Era porque le habíamos contestado. Y fin. Le damos el DNI. Y no sé qué fue lo que hizo con el DNI. Sinceramente, la verdad. Pero bueno, luego cuando no íbamos ahí nos lo devolvió. Y entonces, es que lo que más fuerte me parece es que después se pone... Casi estamos terminando ya. Y dice, bueno, yo creo que a estas dos señoritas le vamos a hacer un contraste de alcoholemia. ¿Perdona? O sea, tú a mí no me puedes hacer un contraste de alcoholemia si yo no voy conduciendo. Y encima no íbamos a conducir ninguna de las dos porque nos recogían. Porque evidentemente Roqueta está a 20 minutos de mi casa. Y evidentemente yo iba a beber y yo no me llevé el coche y mi amiga tampoco. Venían a por nosotras. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? ¿Un contraste de alcoholemia solo por joderme? Y lo dijo como con el reintintín de... Pues venga señorita, ahora voy a hacer un contraste de alcoholemia. Se pensaba que no iba a joder a algo. Le dije, pues haznos lo que tú quieras y no vamos a conducir. Vamos a ver, es que yo estaba flipando. No sé si es legal que te hagan un contraste de alcoholemia sin estar en el coche conduciendo. Sin ni siquiera tener el coche ahí. O sea, es que no íbamos a conducir. Pero bueno, eso ya es otra historia. En fin. Que al final me he enrollado, pero quería contaroslo. Porque es que fue, vamos... Ya tenemos que llevar la hoja. Aquí tengo la hoja. No sé si a consumo o no sé dónde tengo que llevarla exactamente para que esto se haga legal y conste como que se ha hecho. Porque si tú pones la hoja de reclamación en un sitio y no la llevas a donde la tienes que llevar, es como si no hubieses puesto nada. Entonces bueno, la llevaré en estos días. Y nada, eso ha sido todo. Después los siguientes días, pues bueno, bien, mejor, ya no hubo un problema. Pero el primer día fue horrible. Horrible. Así que nada, yo ya sí que sí me despido. Estoy muerta en vida. Espero que os haya gustado el vídeo. Os quiero mucho, mucho, mucho. Y hasta el próximo vídeo. Mua. Muah. Mua. Gracias.